Hola amigos, Feliz Navidad a todos y cada uno de ustedes. Nuestro programa de hoy comienza con esta fecha tan especial que tenemos, por más que tal vez los días no son exactos, hubo misterio en ese nacimiento tan grande donde nació el Salvador del mundo, Emanuel, Dios con nosotros, pero mejor lo explica el licenciado Costa y la canción que viene a continuación. Muchas felicidades para todos ustedes. Que la paz esté en todos los hogares de este mundo. Amigo y amiga, si Dios lo hizo entonces, ¿por qué no lo puede hacer ahora? Si Dios lo hizo allí, también ciertamente puede hacerlo aquí. La Navidad es un tiempo de paz, un tiempo de buena voluntad, un tiempo de unidad. Siempre ha sido el deseo de Dios que tú y yo seamos instrumentos de paz. Y eso fue justamente lo que cantaron los ángeles, iluminando las colinas de Belén, aquella noche gloriosa, cuando la luz que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores, acurrucados cerca del fuego, mantenían un oído y un ojo atentos a los sonidos de las sombras de la noche, mientras conversaban. Quizá alguno de ellos recién había regresado del lugar de nacimiento, donde se había registrado para el censo ordenado por el César. Quizá la conversación comenzó aquella noche con un sentido de desesperación por la política opresiva de Roma. Entonces, como hacían siempre que hablaban acerca de la situación nacional, la conversación giró en torno a la única respuesta positiva, la esperanza del Mesías prometido. Ellos eran campesinos sencillos, sin educación formal. No obstante, conocían bien las promesas. Cuando pequeños, sus padres les habían contado relatos acerca de Moisés, Josué, Elías, Eliseo, Jeremías, Daniel. Y aunque familiares, las historias de cómo Dios había guiado a aquel pueblo de fe eran muy preciosas. Los relatos los habían convencido de que su esperanza no era vana, que Dios continuaría obrando en beneficio de sus hijos terrenales, tal como lo había hecho en tiempos pasados, y que el Mesías vendría. La presencia del ángel lo sobresaltó. Pero antes que los pastores pudieran tener tiempo de reaccionar, frente al emisario celestial, el ángel les aseguró, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Venid, pastorcillos, venid a adorar al rey de los cielos nacido en juda, sin rinques ofrendas podemos llegar, el niño prefiere la fe y la bondad. Un rústico techo abrigo le da, por con un pesebre, por templo un portal, el lecho de paja incógnito está, en piso a los astros su gloria a prestar. Hermoso lucero le vino a anunciar, y magos de oriente buscándolo van, delante se postra el rey de juda, el cien saro y mirra tributo le da. Venid, pastorcillos, venid a adorar. Después de decirles dónde encontrar al Salvador y cómo reconocerlo, el ángel sueñó a sus compañeros celestiales en un himno de regocijo y de encumbrada y majestuosa belleza. En uno de los momentos más extraordinarios de la historia de la Tierra, los seres humanos tuvieron el privilegio de escuchar un concierto de ángeles. Luego fugazmente desapareció la gloria y cesó la música. Recobrándose de su pavor y sorpresa, los pastores decidieron que debían ver al niño que merecía que los ángeles anunciaran su nacimiento, el niño que los ángeles declararon como el Mesías prometido, el mismo Mesías que estaban esperando y por el que habían orado. El cumplimiento del tiempo había llegado. La humanidad, cada vez más degradada por los siglos de tangresión, demandaba la venida del Redentor. Se apresuraron a llegar a Belén y lo que encontraron en el humilde establo confirmó el mensaje del ángel. Después de adorar al Salvador recién nacido, los pastores contaron a todos sus conocidos el increíble suceso de aquella noche. ¡Qué maravillosa recompensa para la fe sencilla! La primera mención de que el Rey del Cielo había nacido no fue hecha a los dirigentes religiosos ni a los exaltados de la Tierra sino a los corazones abiertos a las nuevas. Y a nosotros se nos asegura que el Cielo y la Tierra no están más alejados hoy que cuando los pastores oyeron el canto de los ángeles. Mientras recorremos las sendas humildes de la vida, el Cielo puede estar muy cerca de nosotros. Los ángeles de los atos celestiales acompañarán los pasos de aquellos que vayan y vengan a la orden de Dios. Handel y su tremendo Mesías es nuestro segmento para que ustedes disfruten. ¡Gracias! 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 Valery Villamarín nos trae un especial de Navidad. Oh, blanca Navidad, sueño que todo es blanco alrededor. Blanca noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor. Oh, blanca Navidad, nieva un blanco sueño en un cantar. La nostalgia llega al despertar. Ya llega al despertar, al llegar la blanca Navidad. Rosita Stone está en Canadá Latino con una canción que ha llegado a los récords de oyentes. También habla del amor para todo el mundo. ¡Gracias! 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 las personas que habitan en este planeta, para que tengamos un año mejor, de mejor buena voluntad, de paz para unos con otros. Nos vemos en el nuevo año. Que lo pasen muy bueno, en compañía de los suyos, y repito, en paz. Muchas gracias. Hola, soy Gustavo Infante, cónsul general de Argentina en Toronto, y es un gusto saludarlos nuevamente. Estamos pasando el segundo fin de año en condiciones de pandemia, pero creo que este año nos deja un balance positivo. En el 2020, la pandemia estalló con toda su violencia, pero tuvimos la esperanza de contar con los elementos para combatirla. Esa esperanza se transformó en certeza en el 2021, año en el que contamos con las vacunas, aquí en Argentina y en América Latina. Y con esa intensa campaña, logramos empezar a controlar la pandemia. En el 2022, la palabra es perseverancia. Perseverar en los cuidados, perseverar en la vacunación, y perseverar en la solidaridad. De esa manera, lograremos combatir definitivamente la pandemia, y seguiremos construyendo sociedades más democráticas, más inclusivas y más prósperas. Un saludo a todos y felicidades en el próximo año. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, les decía el doctor Julio García y su oficina dental. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla Daniel Cadenazzi, cónsul general de Uruguay en Toronto, Canadá. Y es un gusto para mí compartir este breve momento para saludarlos en esta época del año. Desearles que tengan muy buenas fiestas, una feliz Navidad, y que comiencen el 2022 con toda la energía, vitalidad y dinámica necesaria para seguir pasando la pandemia y seguir contribuyendo al reforzamiento de los lazos entre Canadá y América Latina. Un especial saludo a la colectividad uruguaya, pero que le hago extensivo a todos los latinos que están radicados en Canadá y que día a día luchan, trabajan y viven la realidad latinoamericana desde este hermoso país. Felices fiestas. Hola a todos. Hello everyone. This is Karina from Spanish For You Canada, the Spanish Language School in Mississauga. On behalf of the teachers at Spanish For You, the students and their families, we want to wish you all a very merry Christmas and a happy new year. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos. Hasta pronto. Bienvenida, Susana. Otra vez juntos. Gracias. ¿Qué estamos haciendo acá ahora? Vamos a saludar a la comunidad latina. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿No recuerdas? Estamos en el mes de diciembre. ¿El mes de diciembre? ¿Y entonces...? ¿Qué recuerdos te trae? No alcanzaría el programa para contarte. Bueno, tenemos que saludar a todos y decirles felices fiestas. Que todos disfruten de las hermosas fiestas de Navidad, de Año Nuevo, de Reyes, en familia y en paz. ¿Y a vos qué te parece? ¿No te parece bien? Saludemos también a nuestros colegas. Pero saludemos al director del programa. Canadá Latino Show tiene un director, Osvaldo Mesquita, que nos da la oportunidad de saludarlos a todos ustedes. Es el cuarto rey mago. ¿Es el cuarto? Sí, está bien. Claro. Ahí está. Tendríamos que saludar también a los otros latinos. ¿A qué latinos? Que a veces aparecen en el programa. ¿Portugués? Bueno, sí, por supuesto. Porque todos tienen una lengua de origen latino. Y una comida que no te cuento. Y una comida que ni te cuento, por supuesto. En fin. Felices fiestas para toda la comunidad, para nuestros colegas, nuestros amigos y fundamentalmente el señor Osvaldo Mesquita, si no se va a poner celoso. ¿Usted qué dice? Perfecto. El saludo está bien, bien hecho. Ya está. Es suficiente. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Felice fiestas. Next year. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!